Bendito y alabado sea Señor, exaltado sea tu nombre el día de hoy Porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra Señor Recibe este día Señor nuestra alabanza Jesús Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué Eres mi todo Dios Perla de precios inigual, nunca tu amor podré dejar Eres mi todo Dios Cristo, salvador Digno de adorar Cristo, redentor, digno de adorar Diste tu vida Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús Eres mi todo Dios Él se quedado en tentación, tú me sostienes mi Señor Eres mi todo Dios Cristo, Cristo, salvador Digno de adorar Cristo, redentor, digno de adorar Eres mi gozo Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas Eres mi todo Dios Eres mi todo Dios Toma mi vida, mi Señor Hoy te la ofrezco, salvador Porque te amo, Dios Digno de adorar Cristo, salvador Digno eres Señor Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza y mi poder El gran tesoro que busqué Eres mi todo Dios Él es mi todo Dios Cienes del precio sin igual Nunca tu amor podré dejar Eres mi todo Dios Viste tu vida, viste tu vida allá en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. Viste tu vida, viste tu vida, viste tu vida allá en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. Cristo, Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, hoy te la ofrezco, salvador, porque te amo, Dios. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Porque eres grande, Señor, porque has sido precioso con nosotros, Jesús. Nuestra fortaleza en el tiempo de debilidad, Señor. Nuestra fortaleza en el tiempo de debilidad, Señor. El que nos acompaña en cada momento, Jesús. A él sea toda la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias.